Una movilización del Cuerpo de Bomberos de Protección Civil, así también como de efectivos de la Policía Preventiva Municipal y de la Fuerza Civil, se registró sobre la carretera federal 145 en el tramo Tierra Blanca, a la Tinaja, a la altura de la congregación de Rodríguez Tejeda. Ahí, un autobús de turismo que transportaba jornaleros del norte de la República, se incendia, lo cual originó la alerta que fue transmitida a las unidades de emergencia. El conductor de este autobús narra los hechos. ¿Qué son las personas que viajaban ahí? Son trabajadores del otro lado. ¿A qué hora salieron de allá? Como las 6 de la tarde. ¿Qué fue lo que pasó? Supuestamente es un corto. ¿Ya cuando observaron? Es que tronó algo, una manguera acá, comenzó a salir humo negro y un casero brillante. ¿Alcanzó ya observó usted que estaba perdido? ¿Todos se bajaron? Sí, todos lo bajaron. Yo le dije que se bajaron. ¿No hubo lesionados? No, nada de eso. Ahí están todos. Todos los pasajeros que viajaban en el autobús resultaron ilesos. Ellos llegaron, por sus propios medios, hasta la congregación de la mate, municipio de Tierra Blanca, Veracruz.